Mi mamá me pegó Agotado cogí la loma y a mi casa llegué Y a mi vieja le di un montón de moneditas de cien Ella tan desconfiada los bolsillos me revisó Encontró el billetico y tremenda pela me dio Mi mamá me pegó Mi mamá me pegó Mi mamá me pegó porque yo tenía un billetico escondido Mi mamá me pegó Mi mamá me pegó Mi mamá me pegó porque yo tenía un billetico escondido Me cogió como trapero viejo como matando culebras como quien quiere y no quiere Me fue jodiendo la mueca y cogió como si fuera mía la culpa de la inundación Como tragando con hambre Me peló Mi mamá me dio en la jeta Me machucó el corazón y con la bisagra en la puerta Me empujó pa' la cuneta Me machucó el gordillo con un ladrillo Cogió la escoba y me la puso Me dio en un hombro y me jodió Un chacletazo en la nuca y en las rodillas quedó loco Y ahora cogito Todo tumbao Con su pasito Acongojao Allá en la esquina No puede mirar Todo encorvao Con un garabato Ahí con el pasito Y el pasito Cojo, cojo Cojo, caminito Ahí con el pasito Y el pasito Cojo, cojo Cojo, caminito Niño, trabajo todo el día Pa' la yuca lleva pa' la casa Vendo cositas surtidas A precio de contrabando Niño, gastome la vida Pirata por los semáforos Niño, la mamá castiga Si se me olvida su mar Pero si me está acabando Térmíneme de acabar Al estilo garrotero A pata aparte El pelao mamá Pégame la pata Pégame la pata mamá Pégame la pata Pégame la pata mamá 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 A tu Rasca ¡Suscríbete al canal!